que no hemos sido consultados tan bien. Y sin embargo, cuando hemos querido dialogar, también se nos han cerrado las puertas. Entonces, esa ha sido una de las razones, uno de los motivos para organizar esta reunión. Para los que caminan por acá, utilizando el transporte, el bus, como llamamos normalmente, pues también es sacrificio, porque ahora tienen que llevar su carga más lejos. La solución tiene que ser para todos. Nosotros venimos de Cuenca, quedan aquí en carro, ¿qué pasa? Ahí está la vereda llena de ventas, los niños que quieren coger y irse a sus casas, en los colegios, en las escuelas, todo. Uno, uno, eso es terrible. Uno viene de Cuenca, tiene que correr a los niños, van por tren con las piernas subiendo al carro. Eso me parece bonito, me parece bien eso. Dejamos haciendo una ordenanza de los cuales no fue factible, no se implementó esa ordenanza, quedó. ¿Por qué teníamos que continuar haciendo un estudio, a ver si es que es factible o no? Y por eso no se dio uso. De tal manera, yo sí quiero decir a todos los presentes, ¿quién está esta ordenanza activando por el momento? Creo que es el señor jefe político, de los cuales yo he conversado con los señores concejales y dicen que ellos no tienen conocimiento. El señor jefe político se está atribuyendo. Pues también ha sido una de nuestras grandes preocupaciones, ya que nosotros como representantes de nuestra gente, de nuestros campesinos como somos nosotros, pues sí nos preocupan que se den estos cambios sin tener conocimiento, sin saber las disposiciones que toma aquí en el centro cantonal. No estamos, efectivamente no estamos con rivalidad contra nadie, absolutamente. Lo que queremos es hacer saber, hacer notar de que las decisiones cuando no son bien tomadas, cuando es desconocido por la gente, entonces viene este tipo de reacciones. Hemos averiguado tanto en la municipalidad, así como también en la agencia de tránsito municipal. De la misma manera, los señores policías de aquí del Cantón, Girón, no han tenido ninguna disposición, ninguna resolución que haya emanado de parte de la agencia municipal de tránsito, que es la autoridad competente en tránsito dentro de este Cantón, Girón. Tomamos la resolución de redactar una comunicación hacia la ciudad de Quito, al ministro del Interior, y con copia al señor gobernador, solicitándole que se proceda con la destitución inmediata del señor jefe político de aquí del Cantón, Girón, y así como también realizaremos la gestión ante el lugar municipal, a efecto de que se respeten las paradas como estaban señalizadas. Y también nosotros, como transportistas, vemos nuestros derechos aquí disminuidos ante la autoridad del señor jefe político, que nos obliga a ir a dejar a los pasajeros a dos cuadras. ¿Nosotros estamos de acuerdo en colaborar con ustedes, con las peticiones que ustedes nos han llegado? Estoy muy preocupada porque de repente nosotros traemos una carga de cuenca o de cualquier lado y nos traemos cargando ese equipaje, pues no estamos de acuerdo. Y quisiera poner el conocimiento del señor jefe político. Por favor, se sientan las necesidades del pueblo gironense. Entonces estamos viendo el bienestar no solo de nosotros de aquí, que estamos aquí. Claro, como digo, nosotros vivimos del negocio. ¿Por qué? Porque somos personas pobres. No tenemos un sueldo, no tenemos una plata que nos llegue, ni nada para decir. De ahí nos va a venir para mantenernos. Claro, personalmente yo vivo de Puchabal. También que podría por lo menos poner el semáforo, el paso de peatones y todo eso, porque ya que aquí transcurran muchos muchachos del colegio y escuelas. Hay muchos muchachos que corren de un lado para otro, pero en eso él no se fija. Hay muchas personas que están contra nuestra, porque dicen que a lo mejor por los vendedores, pero si los vendedores, o sea, si es que no nos ponemos a la venta, nos ponemos a robar. ¿Y a quién robamos?